Los fenicios eran un pueblo de expertos navegantes procedentes de la ciudad de Tiro. Alrededor del año 814 a.C., los fenicios se asentaron en la costa norte de África, cerca de la actual ciudad de Túnez, y fundaron Cártago. Los cartagineses eran excelentes navegantes y comerciantes. Con el tiempo, Cártago logró desarrollar un comercio intenso por todo el mar Mediterráneo. Asimismo, desarrolló una tecnología de guerra marítima muy efectiva que le colocó como líder por varios siglos. La expansión de Cártago se apoyaba en su fuerza militar. Las técnicas de construcción de sus barcos de guerra eran únicas y secretas. Mientras tanto, en la península itálica, los romanos se estaban desarrollando como potencia militar. Roma y Cártago eran rivales. Esto limitaba la expansión de ambos. El enfrentamiento era inminente. Los romanos llamaban Punisi a los cartagineses. Por eso, las guerras entre Roma y Cártago se conocen como guerras púnicas. Cártago y Roma se enfrentaron por vez primera al disputarse la isla de Sicilia y el paso en sus alrededores. La guerra estalló. La fuerza de Cártago estaba en su flota naval. Los trirremes atacaban directamente al enemigo, perforando sus barcos con su poderosa punta aguda. Era un misil con remos. Los trirremes se llamaban así porque tenían tres filas de remeros a distintos niveles. Los cartagineses también usaban velas. Los cartagineses construían su barco de guerra rápidamente con una tecnología de prefabricación. Sus técnicas de ataque eran muy efectivas. Las armas más poderosas del ejército romano eran la adaptación y su aprendizaje de experiencias pasadas. Así, los romanos empezaron perdiendo batallas porque además no eran buenos en batallas navales. Tiempo después, los romanos descubrieron los restos de un barco cartaginés y así asimilaron su tecnología de construcción. Roma aprendió a batallar en el mar con sus nuevos barcos. Así que, finalmente ganó la guerra y se adueñó de las islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña. Pasaron más de 20 años. El ejército de Cártago, con su general Aníbal al frente, se movió por tierra. Logró atravesar la península ibérica, los Pirineos, bordeó el Mediterráneo, atravesó los Alpes, donde perdió muchos hombres, e invadió la península de Italia por el norte. En su ofensiva, utilizó elefantes. Aníbal derrotó a todas las fuerzas romanas y se mantuvo en Italia con su ejército durante 16 largos años. La guerra estaba en un limbo. Aníbal no tenía suficientes fuerzas y recursos para derrotar a los romanos. Por otro lado, los romanos tampoco lograban sacarlo de sus dominios. En ese entonces, el ejército romano peleaba también con Macedonia y no tenía suficientes recursos. El estancamiento de la guerra se resolvió cuando Roma decidió la guerra con Macedonia y pudo disponer de tropas para atacar a Cártago. Al enterarse de ese ataque, Aníbal tuvo que trasladarse a su patria para defenderla. La superioridad romana se impuso y Aníbal fue derrotado. Cártago pidió la paz y todas sus colonias fueron entregadas al vencedor. Roma también impuso penalidades a los vencidos. Pasaron más de 50 años de la derrota y el suicidio de Aníbal. Cártago ya había pagado las penalidades y estaba en franca recuperación. Roma habría prohibido a Cártago la formación de un nuevo ejército, pero esta regla fue desobedecida. El rey de Numidia, un aliado de Roma, hostigaba a los cartagineses, obligando a Cártago a una guerra defensiva en el año 150 a.C. El pueblo de Roma descubrió el renacer de Cártago y se sintió amenazado. Preocupados por ese nuevo impulso, el senado romano exigió la destrucción completa del lugar. La ciudad de Cártago contaba con una formidable muralla que ayudó a rechazar el primer ataque del ejército enemigo. El segundo ataque duró tres años y finalmente logró romper la muralla. La ciudad fue saqueada y sus habitantes vendidos como esclavos. El lugar fue quemado por completo. Cártago, el mayor enemigo de toda la historia de Roma, dejó de existir. La ciudad de Cártago, la ciudad de Cártago, Gracias por ver el video.